De esta imagen a esta han pasado poco más de cuatro años y 150 partidos. Marcelo Vieira cumplió esta cifra redonda de encuentros como madridista ante el Deportivo este sábado. El 7 de enero de 2007, sustituyendo a Michel Salgado y precisamente ante el Deportivo, el lateral brasileño debutaba con la camiseta del Real Madrid. Con 18 años se convirtió en futbolista del Club Blanco. Un futuro prometedor y mucha ilusión era lo que traía el que desde entonces es el 12 del Madrid. Venía del Fluminense donde ya despuntaba a Roberto Carlos, decía que le veía como su sucesor. Y después de un proceso de maduración en la mejor escuela posible, ya es una realidad. Ha ido sumando partidos según han ido sucediéndose las temporadas. Sus condiciones técnicas, su visión de juego y su poderío físico le permiten jugar tanto de lateral como de interior. Y también marcar goles increíbles, Marcelo suma nueve tantos desde su llegada. Quizá el más espectacular, este contra el Almería de hace dos temporadas. Y también podríamos destacar este contra el Valladolid de la pasada campaña. Pero seguro que Marcelo recuerda con un cariño especial este, el que anotó en el Molinón en febrero de 2008. Fue su primer tanto con el Real Madrid. El último lo marcó ante el español en Cornilla del Prat esta temporada, hace solo dos jornadas. Con 22 años, Marcelo se ha convertido en el cuarto jugador de la actual plantilla del Real Madrid, que más partidos suma. Por delante solo tiene a los dos capitanes, Casillas y Sergio Ramos, y al Pipa Higuaín.